Muy feliz, sobre todo, muy agradecido con Dios por la fuerza, por la salud que me ha brilado. Estupenda definición en esa última vuelta. Estupenda, no algo triste porque no me imaginé que me fuera a alcanzar el brasileño. Sí me lo esperaba, pero sentí que venía muy rápido. Y ya no quise apretar más cuando me pasó porque a lo mejor me terminaban descarificando y me quedaba sin nada. Tuve que decidirlo y es verdad que me siento muy contento, muy feliz.